¡Hey gente! ¿Cómo van? Saludos para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Estamos acá con una amiga, con Claudia. ¿Cómo vas? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para lo que viene? Por supuesto. Sí. Bueno. Gente, es un video de un reto que te quería traer hace rato al canal. Y es bastante sencillo. Vamos a abrir unos sobres. Si sale media 86, 87, ella me dará una cachetada. Ella, pues, se va a desligar de todo lo que le ha pasado en el día y a desestresar con mi cara, claramente. ¡Ay, qué rico! No, pues, ese qué rico no me gusta. Otro qué rico de pronto. Y si saca, o sea, si saco 88 en adelante a un jugador especial, me tendrá que dar un beso, ¿sí? Claramente en premio por sacar algo así. ¿Será que sí se lo gana? No, ojalá, Dios quiera. Para eso venimos, de todas formas. Yo vine a ganar, ok. Me conformo. Vengo con esa mano entrenadísima. Me conformo con dos besos y tres cachetadas. Me conformo, me conformo con eso. Vamos de una vez a abrir los sobres y, pues, no sé, ustedes escriban ahí antes que vean el video quién cree que va a ganar. Si hay más besos o hay más cachetadas. Obvio, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Dios quiere que gane yo. Yo voy a ganar. ¿Dónde será? Dios mío. Bueno, gente, entonces, vamos de una vez a abrir sobres de 150 mil. ¿Garantizan un 86? Estoy segura que voy a ganar. Vamos a ver. Empezamos con el primer sobre. Tatán, tatán. Acá está. Vamos a ver qué sale. Por favor, 88. Por favor, no es tan difícil. Bueno, es especial. Es especial, pero entonces, bueno, es 88 igual. Es 88, o sea, que sería beso, ya. Pero vamos a hacer algo para no hacerte trampa ni nada, ¿sí? Yo dije que si era una carta especial, yo ganaba también, pero hagámoslo así por si salen algunas cartas especiales, 88 hacia arriba gano yo. ¿Ya? De 87 hacia abajo. 87 hacia abajo ganas tú. Por eso, hasta 85. O sea, si es una carta especial y es 87 hacia abajo también, también ganas tú, no gano yo. ¿Listo? Ahí gané yo, salió un 88, bueno, salió un valor de 87, no sé qué, tal, tal, tal. Ahí gané yo. Entonces, me gano un beso. Me gano un beso. Espérame, prepara. ¿Dónde le doy el beso? Amor, donde quiera. Se bañó hoy. ¿Usted se bañó hoy? Dos veces. Déjame leer primero. No, yo creo que no se bañó. ¿Cómo que no? Si huelo a Himalaya de Cris, de hecho. ¿Y dónde tiene que ser el beso? Pues, yo diría que o en la boca o en la boca. Ok, para comenzar, vamos a empezar con un beso. Dale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, bien. Vamos a ganar, vamos a ganar más. Quedé buenas, empezó bien. Nos ganamos ya un besito, algo es algo. Y ahora vamos con el segundo sobre, vamos a ver qué pasa. Voy a ganar yo. O sea, él muy de buenas que con un beso, empezó con un beso, pero no. Vamos, 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 bien, vamos bien. Creo que gané otra vez, creo que gané otra vez. No, no, no. Pero espere, todavía no me vas a pegar, espere. Yo ya estaba. No, no, y quítese ese anillo, por favor, por el amor de Dios. No. Ay, me dio un piquito, eso no vale una marca cada. Me van a volar todas las que me ha hecho yo. Todas. Yo, yo en la vida sería capaz de hacer nada. Ya, puedo empezar. Sí, pero, 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 espera, veo que más sale, espera, veo que más sale, más sale. Ganabas tú por todo lado, la verdad. Ganabas tú por todo lado, ganabas tú por todo lado. No, en serio, quítese el anillo, por favor. No. Ay, ya, ya quites, que no quita. Ahí está. Ok, ok. Listo, solo, por favor, en el odio, ¿no? Ahí voy, usted me avisa. Está listo, pero. No, no estoy listo, pero, déjate. Cerra los ojos. Hágale, por favor. Dios mío, ¿sí ven cómo juegan con uno? Cerra los ojos y relájate. No, pero así que rico. Ay, Dios. ¡Uy! Y me dio un pico, o sea, un pico no vale ese golpe. Ay, no. Ay, Dios. No te di el odio. Dios mío. No, 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 eso está muy bien, pero me diste durísimo. No, te di suavecito. O sea, no, no, está bien, solo que, solo que ese intercambio está mal, o sea, me da un pico y a mí sí me da durísimo. Sigamos con el otro sobre. Se sigue riendo. Ay, perdón. Perdón, un segundito. Vean. O sea, no es cuento mío, no es cuento mío, me marcó, me marcó, literalmente. ¿Quieres otra cachetada? No, 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 besos, besos. Vamos con... Vamos pues, vamos pues, que tengo la mano lista. Dios mío, me dolió bastante. Por favor, me ayudas. Gracias. Vamos a ver. Ayúdame, señor. Por favor, por favor. Vamos, vamos, niñito. Suba, 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 suba. No, este es 85. Ay, Dios. Bueno, pero hay que ver qué hay debajo, ¿no? Si hay 88, gano, si no, ya otra cachetada. Cachetada. La piada de mí no seas así. Vamos, vamos, 88, por favor. Hombre tan cubano. ¿Dónde sale? 85. Otra cachetada, sí. ¿Dónde sale? 86 es el máximo. Ok. Ah, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora pegamos con la izquierda, ¿listo? O sea, es que ya me marcaste aquí. Marcame acá también. Pero usted, usted me tiene, usted me tiene. No, voy a hacer solo suyo. Me marcan en las dos. Usted me tiene quitándome el anillo de todas las manos. Pues es que imagínese, me hubiera pegado con el anillo. ¿Seguro que quiere con la izquierda? No, no, no. Es porque aquí ya me duele mucho. Tenga compasión, por favor. Seguro que está grabando. Yo con mucho gusto, cachetada. Cierra la subida y relajate. No, mejor relajate. Le hizo besito. Le hizo esto porque está pegado más duro. Yo por qué le tuve que decir a usted que grabáramos eso. ¿Repetimos la cachetada? No, estuvo bien, claro. No, no se grabó. No, no, sí, está grabado ya. Y la gente ya no quiere más cachetada, ya no quiere que me peguen más. Bueno, gente, estoy siendo víctima de violencia realmente. Necesito, por favor, señores, en serio, necesito, necesito, no un beso, necesito, es que no me peguen. Ya, no quiero que me peguen más. Vamos, por favor, no, no. Que no sea alemán, que no sea alemán. Francés, no, francés, no me sirve. No, no me sirve, no me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve, no, es que no puede ser. Vamos a ver que hay detrás. Si hay 88, bien, si no, pues me jodí. Listo. ¿Mano quieres que te... No, no, aquí, la derecha, pero espérese, espérese. Vamos, 88, vamos, sí, ahí, sí. No puede ser, no puede ser, me salvé, Dios mío. ¿Será que sí le damos el beso? Venga, yo merezco un buen beso después de esas dos cachetadas. O sea, en serio, vea cómo estoy de rojo. Yo creo que sí. Venga, pues, ¿dónde le doy el beso? A mí, démelo en la boca, pero no le quiere dar, ¿no? Venga, yo le doy un besito. Bueno, ya duele un poquito menos, no mucho menos, un poquito menos, un poquito menos. Me salvó ese 88, gente. Gracias por la fuerza, porque yo sé que querían que me dieran un besito también, ya. Falta un sobre. ¿Alguna quién va a ganar? Bueno, escriban ahí quién creen que va a ganar. Queda el último sobre de estos. Yo sé que si es beso, ella va a decir que abramos otro sobre de unos sobres que nos dieron ahí, porque ella quiere darme cachetadas. Esa sí. Entonces, les digo, si es beso, abrimos otro sobre, ponemos otra regla porque son menos las medias. Y que ella tenga su remancha, a ver si me pega. Si es cachetada, yo ya quedé curado así. Muchas gracias, muy amables todos. Vamos, pues. Vamos, pues. Tatán, tatán. Aquí tiene que venir beso. Aquí tiene que venir beso, carajo. Empezamos mal. Empezamos mal. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Noventa y uno. Noventa y uno. Esto. Ah, 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 ah. Ay, beso, señoras y señores. Pero, como le dije a ella. Esto es trampa. Te voy a dejar igual en otro sobre para ver si me das cachetada. Para que veas, por venir, gracias. En el próximo, el próximo, el próximo, no, 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 para nada, no, para nada, quédese todo lo que quiera, mi amor, no, quédese en mi vida si quiere. En el próximo sobre, si sale cachetada, cachetada, pero si sale beso, usted elige si lo da o no. O sea, para que vea que sí, estoy agradecido con que haya venido. Vamos por el beso, claramente. Listo. Nos alistamos. Donde quiere el beso, mi amor. Amor, en la boca, obviamente. Amor, donde quiere el beso. Venga. Amor, en la boca, porque después, después se viene. Después se viene una cachetada. Oiga, pero todavía no era el beso, yo tenía que ir a la cara. No me dejó cerrar los ojos e imaginar que estaba por allá en la playa, no sé dónde. De 85 hacia arriba ganó yo. Porque 85, 85, pues es como el de ahorita. Sí, claro, puede ser el de 90. Y, pues tú eliges si me das beso o no, pero en todo caso ya me salvaría la cachetada. Y de 84, o sea, 83 y 84, ganas tú. Pero es que aquí yo no te estoy cobrando el beso a menos que mi amor me lo quiera dar. Sí. Gente, crucen los dedos para que no me peguen porque yo se quería, ella se quiere vengar. Vamos pues, vamos. Dale pues. Vamos, vamos, por favor. Arribita, arribita, empezamos mal, empezamos muy mal, empezamos muy muy mal. Estamos muy, ya tengo miedo. Es 84. Es 87, vamos, me salvé. Vamos a hacer algo. Dígame, por eso. O sea, gané yo, ¿no? No gané yo. Bueno, ganaste tú, pero tú dijiste que yo iba a hacer lo que yo, me ibas a dejar hacer lo que yo quería. O sea que no tenías que darme un beso, pero cachetada no me das. Es que no me puede dar cachetada si yo sacaba, si yo ganaba. Solo que usted podía elegir si no darme el beso. Yo le tengo un trato a usted, un beso y una cachetada para hacer. Primero la cachetada. Yo mando, acá mandamos a mujeres. No porque le estoy antes dando, ya le dio el privilegio que no era. O sea, primero la cachetada. Pero sí, hágale, hágale, hágale. Yo le doy la cachetada y luego le doy un beso. ¿Usted quiere darme último la cachetada? Sí. Pero entonces se tiene que darme. Y el beso también. Bueno, no sé. Se tiene que dejar besar de mí. O sea, yo la beso. Está bien. Entonces primero el beso, después la cachetada. No, amor, primero la cachetada. Marica, no me vaya a matar, por favor que esté. Venga, o sea, en serio, yo sé que eso vendí todo, pero no se pase. Yo le dije a... Está grabando, estamos grabando, estamos bien. Listo. Vamos a ver. Señor, tu mío. Ponga los cacheticos acá. Blanco para acá. Blanco para acá. Tu mío. Perdóname. Ay, con un reo. No te lo dije suavecito. No se grabó repetición. Ay, ¿cómo que no he grabado si me pegó en la orejita? Ay, señor. No, espera, en la palabra del beso necesito descansar. Venga. Venga que yo le doy. Venga, pues. Listo, pues. Valió la pena. Espere, espere, lo pienso si valió la pena. No se grabó, no se grabó repetición. ¿De cuál de las dos? ¿Te dolió mucho la cachetada? Siente como tengo la oreja. Ah, fue... Ah, 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 ah. Bueno, gente, muy rico el beso. Solo tengo por ahí un dolorcito acá y acá y acá. Casi le arranco la orejita. Gente, se les quiere, gracias por estar, dejen su like, suscríbanse. Y si quieren más videos con Claudia, ¿sí? Que ahí voy a dejar las redes sociales de ella para que la sigan, pues, de que ella quiera, obviamente. Eh, pues, dejen mucho like, comentario, que sí, que no se quede, que tal cosa. Comenten, comenten aquí abajo si quieren más videos. Ahí está. Se les quiere, bendiciones. Desde Venezuela. Muchísimas gracias. ¡Mua! Chao, pues, se cuiden esas nalgas. ¡Adiós! Ah, 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 es rico, dime. ¿Ah? Que quiero comer algo, Diego, porque usted no me mira los ojos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Porque no me... Ah, no, 88. ¿De qué estamos hablando? No sé. Perdón.